¿Vosotros conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que el Partido Popular? ¡No! ¿Y conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que Manuel Fraga? ¡No! Pues salir a la calle y decirlo también. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Dos metros de mierda. Desde el sur de Galicia hasta el norte. Toda la costa está todo destrozado. Estamos todos llorando de pena. Y de asco. Y de asco. Y de asco. Y de asco. Estamos gobernados por unos gilipollas. Estamos gobernados por unos gilipollas. Y de asco. Y por eso digo. Si un señor. Mayor oriente de este momento. Usa la palabra. Batu sanud. Batu sanud. Ya me perdo. Una fraseología. Teño que decir. Que efectivamente en este caso. No hay dúbida. De ninguna clase. Que hay un intento. De elevar a Arrúa. Que no son capaces de elevar a las urnas. En Galicia seguimos con señores feudales. Que siguen dando diezmos y prebendas. Y estamos hartos de estar más agradecidos. Y estamos hartos de gente que justifica lo que no justifica a nadie. Aquí en Galicia somos tercermundistas en casi todo. Aquí en Galicia somos tercermundistas en casi todo. Y que la gente se entere que despierte. Y que la gente se entere que despierte. Galicia, más que nunca. Esto es una catástrofe. Y aquí aún sigue habiendo señores con la barriga llena. Que siguen comiendo del pesebre, del PT y de toda la mierda. Que a gente veña a verlo con sus propios hoyos. Que no yo conte a ninguén. Que veñan aquí. A los pies de la Virgen del PIVA. Y una esperanza en que Santiago, patrón de las Españas, nos ayudará. Y él también tuvo un momento de desaliento que recuperó en momentos difíciles a los pies de la Virgen del PIVA. Estamos gobernados por unos gilipollas. ¿Vosotros conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que el Partido Popular? ¿Vosotros conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que el Partido Popular? ¿Y conocéis? ¿Vosotros conocéis a alguien que haya hecho más por Galicia que el Partido Popular? No. ¿Y conocéis a alguien? ¡Estamos gobernados por unos gilipollas! Se está diciendo que no hay una marea negra cuando nos llegan las mierdas por las orejas. ¡Que no sigan botando estos mamones! ¡Que la gente se entere y que despierte! ¡Que no sigan botando estos mamones! 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 Y que la gente se entere y que despierte. Que no sigan botando estos mamones. Galicia, maíz que en un. Y que la gente se entere y que despierte. Que no sigan botando estos mamones. Galicia, maíz que en un. Que no sigan botando estos mamones. Galicia, maíz que en un. Que no sigan botando estos mamones. Galicia, maíz que en un. Y que la gente se entere y que despierte.